También nos vamos a la popolera, oye Rubén Todos, vamos Y ahora, bien la celebración Un éxito venido Allá, allá fue Mejor Mejor, bien Salvador La mente de vida Vale la pena Recuerda Los días que viví Son muy felices Las horas horas Están hermosas Y no olvidar Los dos Ahora Estoy mal calmado A saber La fe se hacía Sol andoré Nada más Que vivía Y así a veces Sí, sí, sí Y así a veces Ale, ale, ale Y cuando fue la luna De llegar a tu corazón Y cuando fue la luna De llegar a tu corazón De llegar a tu corazón Salud para Chico, Natali Salud para Chico, Natali Natali Tornido Arriba, arriba Miquelos, llégane La granota Feliz año nuevo 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 toda mi vida, porque en ti encontré, ese amor que tanto quería, ese amor que tanto amaba, y la tierra está contigo, y la tierra está en mi corazón. Y la tierra está en mi corazón, y la tierra está contigo, y la tierra está en mi corazón. Y la tierra está contigo, 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 y el tierra está contigo, y la tierra está contigo, y la tierra está contigo, y la tierra está contigo De ti solo queda el fruto de los dos, que es un niño niño, pero si un mar Ha pasado parejas sin saber nada de ti, ojalá yo se encuentre por contablar Ha pasado parejas sin saber nada de ti, ojalá yo se encuentre por contablar Tu mejor haces quererme siempre Toda la vida, ahora con la mancha, con tu cariño, interesada Venderá mi beso, venderá tu cuerpo, amor como el niño, nunca lo vayas Venderá mi beso, venderá tu cuerpo, amor como el niño, nunca lo vayas Venderá mi beso, venderá tu cuerpo, amor como el niño, nunca lo vayas Venderá mi beso, venderá tu cuerpo, amor como el niño, nunca lo vayas Venderá mi beso, venderá tu cuerpo, amor como el niño, nunca lo vayas Venderá mi beso, venderá tu cuerpo, amor como el niño, nunca lo vayas Venderá mi beso, venderá tu cuerpo, amor como el niño, nunca lo vayas